Una vez estamos aquí, una vez ya llegamos, con el Mossad, no digan a nadie, estamos esperando una reunión muy especial, los servicios de inteligencia, que no son saudíes, porque esos están reguosos. Pero bueno, aquí estamos, seguimos en la reconquista de América para liberarla de los poderes de OPEC y Saudi Arabia, y a veces los británicos que nos traicionaron a todos. Y aquí está el agente secreto, James Bond, 007, la Paxin de Mossad, disfrutando de una preciosa bahía. Miren que bahía acá, está bonito, es precioso. Esa es Capitola, aquí parece ser, no sabemos, pero que se, después del tratado de paz de Ira, se vinieron para acá, pero pues, a ver qué pasa, porque ahora están encargados los saudíes de hacer la guerra. Y aquí estamos, sí. ¡Buenos días!